Noticia de última hora a través de noticieros hoy mismo y se trata de el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y esta documentación que cuenta en su poder noticieros hoy mismo en donde la abogada Sabrina Shoff que es la encargada de la información clasificada y que ha sido contratada para la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está solicitando un cambio de fecha para la audiencia SIPA significa la audiencia previa la audiencia previa a el juicio que está pautado para el 5 de febrero en contra del exmandatario hondureño tienen ustedes la carta en pantalla honorable juez Kevin Castel Tribunal del Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York el asunto de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández honorable juez Castel le escribo al tribunal con respecto a la audiencia SIPA ahora reprogramada que fue trasladada del 16 de enero de 2024 al 23 de enero de 2024 entrada de expediente 661 no estoy disponible para comparecer en una audiencia clasificada el 23 de enero de 2024 ya que debo comparecer ante la asamblea parlamentaria del consejo de Europa pase en Estrasburgo Francia y estaré fuera de los Estados Unidos durante una semana de el 22 de enero de 2024 y parte de la semana siguiente puedo presentarme a una audiencia clasificada de el 18 o 19 de enero de 2024 dice Sabrina Shroff pido disculpas por cualquier inconveniente causado por mi falta de disponibilidad respetuosamente Sabrina Shroff abogado autorizado de Juan Orlando Hernández Alvarado es la información más reciente del caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado tenemos el documento en pantalla para que ustedes puedan conocer un poco más en torno a el cambio de fecha para esta audiencia sipa o audiencia previa al juicio que se va a celebrar el próximo 5 de febrero en Estados Unidos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado por delitos relacionados con narcotráfico y armas